Tengo el puntero en medio de la puta pantalla. Ok, siempre me pasa lo mismo. Vale, este es Renager. Vale, vamos. ¡Mierda, tenía que dar un paso! Estoy gilipollas. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Puede tu fuego! ¡Soy un humano! Sorry about that. Sorry about that. Yo pensaba que eres uno de ellos. Tienes que jugar en esta ciudad. Aunque no sea Subbora. Porque no va a ser Subbora. Así que voy a ser de los diez últimos. Pero bueno, da igual. Sudo para allá. Con acabar el puto juego. A ver, si me lo estuviera tomando ahí full en serio lo habría acabado el primer día. Al menos un par de runs y estaría Subbora ya. Pero... Eso, no me quiero meter presión porque no tengo ninguna presión. Ya la carrera no se va a hacer. Así que... No tengo ninguna presión. Vale, super mal. Pero va a ser un mordisco. Eso es. Es lo que hay, yo que sé. Solo me ha salido una vez esto. Solo me ha salido una vez. Que para no haber estudiado como se hace bien, pues... Más que ninguna. Se me ha olvidado lo de poner en pantalla mis inputs. Que quería hacerlo para hoy. A ver, el arrenaje de esto, muy bueno. Buen arrenaje ahí. Autobús me va saliendo cada vez más consistente. Vamos a ver si sale. Cinco tiros, joder. Oh, que buen... What the fuck? Vale, eso ha sido lento, pero... Yo que sé. No me han pillado, al menos. Al menos no me han pillado. Vale, llegamos a la comisaria solo con... Solo con un mordisco. Que ha sido el de... El de la cancha. Así que de vida voy bastante, bastante bien. Fuck, se me ha olvidado pulsar ahí. De vida voy bastante bien, de aguanto. Vale. Que relajante es este puto juego comparado con Dino Crisis 2. Duran prácticamente lo mismo, pero aquí puedes descansar en todos los putos diálogos. Es la polla. Es la polla. Es la polla hasta que me peleé con las líneas y con los RNGs y demás. Pero de momento de estar aprendiéndolo de Tranquis... Joder, ojalá... A conseguir un top tiempo en el Dino Crisis fuera tan relajante como runear esto. Tengo que aprenderme más juegos. Solo por ir rotando y luego acabar agobiándome en todos. Cuando me pique. Porque si me pongo a runear, por ejemplo, este ya como que le estoy pillando el gusto a runearlo. Y en cuanto me pique le voy a perder el gusto. Obviamente. Pero está guapo. A parte me gusta picarme y fracasar completamente. Como en todo lo que hago. Tengo el día SAF también hoy. No, me he metido el Red Bull, así que dentro de poco no traerá el poder de las drogas y ya haremos pibis. Supongo. Espero. Porque mañana voy a tener una migraña de cojones por la cafeína. No, pasado mañana. Me aplique. Es el ciclo de la cafeína. Me desintoxico al día siguiente y a los dos días es cuando me entra una migraña de cojones. La que me dio ayer. Antes de ayer. Que no hice stream. Así que bueno. Se viene el Sad PB. El primero. O sea, el Happy PB. De momento esa línea es una puta mierda. Ahora en la puerta loco. Muy bien. Vale, se viene. Tengo que pillar mierda. Los timings de saltarme los tiempos de carga de las puertas. Vale. Me pregunto por qué no hacen lo de la primera gema ahora y lo hacen luego. Me he equivocado, he perdido un huevo de tiempo y he escupido, he perdido un huevo de tiempo pero al menos no he recibido daño, total no me, osea este sería mi primer pb y ya tenemos que estar in tape ahí, porque me he equivocado, no se porque me he ido para el otro lado, me he equivocado ahí. Falta de focus un poco, si me pasan el Dino Crisis que me lo hace de puta memoria, no me va a pasar aquí, espérame, NP. Está divertido actuar el runear esto, es que es eso, puedes descansar en los diálogos, dura más o menos lo mismo que el Dino Crisis, osea no es muy largo, aunque hay gente que considera un run de 50 minutos largo, hay que recordar que yo soy novato así que voy a tardar una hora en pasármelo, y no me parece, no se me hace largo, no se me hace largo. Está guapo tío. Resident Evil 3 nunca la voy a runear ni de coña, hay un nemesis ahí y tal, y hay un nemesis de ácido ahí también, que a cuchillo en paso. Igual algún día. Pero Resident Evil 1, la versión de Gamecube, el remake, yo creo que es mi Resident Evil favorito, y siendo que no me lo he pasado, bueno, a ver, no me lo he pasado, a ver, lo he jugado bastante, no recuerdo si iba a pasármelo, pero veía a mi hermano jugar. Yo diría que sí que me lo llegué a pasar, pero no estoy seguro, ah, igual en mi Resident Evil favorito está muy bien hecho, es el puto mejor remake de la puta historia que han hecho esta gente. Cogemos el spray de los mancos, que ya no me va haciendo tanta falta, porque luego me lo tengo que tirar obligatoriamente luego porque me ocupa espacio, y es que ya no me hace tanta falta. O sea, al menos este primer spray lo voy a poder no coger dentro de poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y un poco, si me he pasado, estoy jodido, y si me he quedado corto, también, pero está bien. Que me pasa a dar muy buenas, tío. Ahora leo tu comentario que es un poco largo, necesito hacer esta línea bien porque me van a mor... Fuck, me he quedado enganchado en la puta esquina, ahora te leo. Aquí siempre hago esto porque no me sale la línea bien, para... para esquivarle de una. Ahora te leo porque también tengo que hacer esto bien... me van a pillar. Está clarísimo. No. Si quieres sufrir mucho, juega Libre Within en modo... Acumo o algo así. Vas a destrozar el teclado. No me suelen gustar mucho los juegos del género de terror. En plan... Porque no les encuentro mucho sentido, no los disfruto. Si es en plan... Yo que sé, un poco más investigación, un poco más... Puzzles y demás, pues igual sí. Pero... Por lo general... Sé que The Evil Within es... Es como de terror o algo así. No sé cómo es el juego, ni lo he visto yo creo nunca. O si lo he visto ni siquiera... He sido consciente de que estaba viendo ese juego porque sé que es muy famoso. Pero no es mi género. Y eso... Yo juego a todo. O sea, todos los géneros me gustan y demás. Pero si... Si hubiera que decir alguno que... Que sea mi menos favorito, son los juegos estos de terror y demás. Así que... Pero bueno, si en algún momento yo que sé, hacemos algo por... Halloween o algo así, pues... Lo... Lo recordaré. De todas formas, yo no soy de las que se frustran con... Con los juegos y demás. Con los juegos de un jugador, con los competitivos... Tampoco... Pero... Es diferente, no sé. Tiene un aire al Resident Evil. Ah... Entonces puede que esté guapo. Lo dicho... Si lo he visto alguna vez, ni... Ni era consciente de que era el Devil Within. Así que... Ni idea. Pero si tiene una idea esto... Tiene que estar guapo. Vale, vamos a... Todavía no me sé muy bien los menús y demás. Es la primera vez que lo voy a completar. No lo he completado nunca, así que... Por eso soy tan... Tan malo y tan lento. Es lo que hay. Estamos aprendiendo. Todavía. Estamos aprendiendo el... El Runcito. A ver si... Hoy me lo paso por primera vez entero. Es que siempre me matan al final. Ahí vamos haciendo Goldens. Así que algunas cosillas las vamos haciendo más rápido. Vale. Vale, pillamos la gema. Tenemos tubería. Tenemos la primera gema. Tenemos la primera gema. Así que... Todo está bien hecho. Y solo he recibido un mordisco hasta ahora. Así que... Esto es Golden también. Me cambié un poco la puerta. No, no era Golden. What? Vale. Este me va a pillar. El RNG era muy malo. Estaba muy al fondo. Ha sido una putada. Quizás va a tener que haberle disparado o algo. Este sí que es Golden. Debería haberlo sido. Pero bueno. No tengo ni puta idea de... De si alguna vez lo hice mejor que eso. O sea, por lo visto no. Pero yo creo que sí. Vale. Vamos a hacer esto. A ver si me sale bien. Yo y los menús... Somos horribles. En todos los juegos. A mí me ha parecido súper lento. Aunque ya he acelerado luego para llegar aquí. Puede que sea Golden, pero... No sé. Vale. 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 No, no lo es. Y aquí se me ha olvidado hacer preizquierda. Fuck. Pero bueno. Llevamos ya 10 minutillos de run. Solo me he comido un bocado. Así que... De vida vamos mejor que nunca. Voy mejorando. Ah, me he equivocado. Yo pensaba que estaba en la siguiente puerta. Ya. Siempre se me olvida esta puerta. Pensaba que estaba ya en esta. Por eso el pre de derecha que he hecho. Bueno. Ahora es pájaros. Que siempre me equivoco y pienso que estoy ya al fondo. Vale. Ahí estamos. ¿Qué pasa, corner? Muy buenas, tío. ¿Cómo has estado? Pues aquí. Dándole al stream diario, como siempre. Un poco falto de energía estos últimos días. Un poquito cansado. Pero... Aquí aprendiendo el speedrun del Resident Evil 2. Que lo dije hace tiempo. Que lo quería hacer. Y aquí estamos... Cumpliendo. Yo siempre... Igual tardo mucho en hacer las cosas que digo. Pero... Pero siempre... Siempre cumplo. Así que aquí estamos dándole bien duro al speedrun. No lo he completado todavía ninguna vez. De hecho siempre me muero al final. Me tengo que usar muchas colaciones de los noob que soy. Pero... No... He hecho mal la línea. Menos mal que la otra no... No ha venido a morderme. Si estoy ya en peligro es porque me han mordido antes. Pero no recuerdo. Yo juraría que había venido aquí con un solo mordisco. Va, NP. Igualmente, yo que sé. Va a ser la primera... La primera run. Porque he hecho varias runs pero me he muerto. Si completamos esta sería la primera que completo de principio a fin. No sé. No voy tan mal, ¿no? Se estreñan los Resident de antaño. Ahora son una verdadera caca. Mmm... A ver Resident Evil 2 Remake... No me lo llegué a pasar. Ah, pero me gustó. Estaba... Estaba guapo. Ah... Pero sí. A ver. Los que tenemos una edad sobre todo a... Como... Como este tipo de... De juegos no... No hay... O sea... No es lo mismo, ¿no? No se siente igual, digamos. También... Yo que sé. Supongo que... Que es específicamente a nosotros. Los que no sé si tienes más o menos mi edad o algo. Pero por lo que dice yo creo que sí. Yo creo que... No sé. Los jóvenes de ahora... O sea... Me he sentido muy viejo al decir eso. Los jóvenes de ahora deben sentir que... Como que... Joder. Que... Lo de ahora es mucho mejor. Que no hay punto de comparación y demás. Y es normal. Vamos a... Ya... No hay juegos como los que se hacían hace 20 años que... Que digamos que tengan ese... Esa... Que nos dieron... Estos clásicos. Pero es... Yo creo más algo generacional. Más que... De la calidad de los videojuegos. Además que también... Depende. Depende de... De a qué juego apuntemos y demás. Pero esto... Si hablamos de Resident Evil... Si que... Ha mejorado muchas cosas con los cambios. Pero el aire es muy distinto. Ni siquiera es... Casi ni el mismo género de juego. Me refiero a los remakes y a eso. De hecho en... No he jugado a... A 6, 7 y 8. Son los Resident Evil que me falta por jugar. Junto con los Codes de Verónica. Pero... Ahora son First Person Shooter. Por lo que tengo entendido. Así que... De hecho ha cambiado hasta el género. Que tengo entendido que... La primera idea de acercar Resident Evil era hacer First Person Shooter para Resident Evil 1. O sea que... La evolución ha sido a... Hacia... Una idea que ya tenían... De hace bastante por lo visto. Oh, ya sé dónde me dañaron más. El Licker me... Me pilló. El Licker me pilló. Fuck. Ah... El 1 y el 2 remake pasables. A mí el remake del 1... Me parece el mejor Resident Evil de todos. Me parece que lo hicieron de puta madre en el remake del 1. El de Gamecube y demás. Me parece que está muy, muy, muy bien. Era adelante y luego izquierda. Fuck. Esta línea no es tan fácil. La primera vez que la intenté me salió bien y... Me ha salido bien un par de veces más pero es complicado. Y esto me salió bien ayer por primera vez. Pero nunca... Era la única vez que... Que me salió bien. El remake del 2 es la hostia. A mí me pareció que estaba muy guapo. Lo que lo jugué. No. Son dos pasos atrás y luego... Hacia adelante. Ayer me salió por primera vez bien pero no... No me ha vuelto a salir. He visto una planta ahí cerca. La podía haber pillado. Ahora te compras un pack de armas de los DC. Y el Starman Marco... Sí, bueno. Pero eso ya depende de... Que ahora... Como todos los juegos los tienen que hacer inclusivos para que los disfrute todo el mundo y tal. En vez de... Sacar los juegos con personalidad y que... Sea el jugador el que decida si comprárselo o no. En función de si... Tengo que estar más atento porque ahora voy a recibir dos golpes. news... carajo. Eso... En vez de dejar a... hacer una experiencia... Eller, no sé, no me voy a meter en ese debate ahora tampoco. Porque ya lo hemos tratado muchas veces y... No iba a coger la planta pero actual Day la necesito. No me voy a meter en ese debate otra vez Pero sí, yo que sé Ahora todo está al alcance de todo el mundo Lo cual no es necesariamente malo De hecho no lo es, pero Con matices Con matices siempre Fuck Me había ido hacia el otro lado para esquivar Y es justo donde está el puto perro Vale, he ido a shot Split 64 o 65 64 Y aquí podemos leer el chat Let's go A ver, yo de pequeño no podía jugar a estos juegos Aparte me puteaba a mi hermano y demás Haciendo ciertas cosillas Pero ahora ya Con 30 años pues, yo que sé No es como si Si me viene un zombie le doy de hostias Y demás, yo que sé Así que Eso, en la época no los pude jugar mucho Lo jugaba medio acojonado y demás Y no me los pasaba Jugaba un ratito lo que aguantaba Y ya está Como por testear límites De mi persona y demás Pero sí que veía a mi hermano Jugar toreando zombies Como vino el otro día el Nick Playboss Que es un colega aquí de la realidad Y lo dijo por el chat Dice Todavía recuerdo a tu hermano toreando zombies en Resident Evil 2 al principio Y nos poníamos Ole, ole Y mi hermano ahí esquivando zombies Ah, ¿por qué? Mierda Ah, vale Todavía no me podía mover Por aquella época flipábamos Y es en plan Wow, ¿cómo puedo hacer eso? Si a nosotros nos muerden todo el rato Ah, pero eso No sé Y ahora pues Haz que runearlo Que está guapo No te voy a mentir Ya que los DLCs siempre tientan Y más de algunos he comprado Ah, yo no soy muy de comprar DLCs Sobre todo si son de Cosméticos o O mejoras para el juego En plan Mejoras AIDAWAIT Que hagan más fácil el gameplay Por ejemplo Hay varios RPGs que tengo Uno se llama Algares Que no lo he jugado mucho todavía Pero Ah Me compré la edición definitiva O algo así Que venía con todos los DLCs ¿No? Y ¿Por qué no lo he jugado mucho? Inicio el juego Has obtenido todas estas armas Has obtenido todas estas armas Has obtenido todos estos objetos Has obtenido todos estos objetos Como 30 o 40 páginas Cuando terminé de saltar todas las páginas Vi el prólogo Y se me quitaron las ganas de jugar Digo Ah O sea Se sentía súper sucio Y segundo Que me tiré media hora Pasando páginas De has obtenido todo esto Ah Bueno Iba a decir de gratis Pero no Actualí por comprar la edición Súper especial No sé qué Y digo Ándale dan por culo Habré jugado como Yo que sé Hora y media como mucho Y Ahí se ha quedado El juego parecía estar guapo Pero No sé No No se siente bien cuando Te dan un lanzacohetes infinito En un Resident Evil Y te lo pasas De hecho El Spearland del 5 Es con el lanzacohetes infinito Y Y si tenía alguna cana De spearunearlo Después de pasármelo con gombo Y demás Se me quitaron Porque Es en plan No sé No tiene gracia ¿No? Es como Lo suyo No sé Es que no No le veo la gracia Con armas ilimitadas Y con cosillas De esas y tal No No sé No le veo mucha la gracia Quizá Para echarse unos jajillas Una vez o dos Pues vale Pero Para espirronear el juego Para correrlo En plan Yo que sé Para disfrutar del juego Y tal Es como Tiene que tener un puntito De Algo de chicha Algo de Un poquito de dificultad No ir matando A todo el mundo Con un lanzacote Sin ningún esfuerzo Y sin nada Para eso Para que lo juegas Para eso Te pones una peli en Youtube Que sean todas las cinemáticas En fila Y es Prácticamente lo mismo ¿No? Porque juegas lo mismo O sea Hey Dawit Se me olvida siempre Y siempre lo digo La puta palanca Tengo que Chutar esto Y No he salido de De caution Porque Me golpearon Un huevo Y eso que me he chutado A la planta O sea Que estaba prácticamente En rojo Estaba prácticamente En rojo Ok Vamos a darle What the fuck Porque se me mete En el menú Vale Araña A ver si no me Pica hasta ver Voy super jodido De vida Ah vale Por Ya me acuerdo Estaba poco atento Y me comí En una línea Me comí Dos bocas de zombie Por la espalda Ya sé por qué estoy Tan jodido Ya sé por qué estoy Tan jodido Eso debería ser Golden No lo es Fuck Ah Pero ese split Está mal No es golden Porque hubo una vez Que entré y salí Directamente Sin poner Los enchufes Y luego Me quedé Solbloqueado Porque no podía Pillar Ningún objeto más Porque no había puesto Los enchufes Por eso no era golden Pero en realidad Había sido golden Tengo que corregir el split De momento Algo de mejora Ahí Porque llego Consistentemente A A ciertas zonas Que al principio No llegaba Me voy a morir Por la vida Que llevo en red Hallway Probablemente Porque no llevo Vida para tanquear Red Hallway Y no me sé La línea Es bastante jodida Ya la enseñé ayer Ah Pero eso Si me muero Red Hallway Pues Happens Supongo Igual que me morí Ayer con la puta planta En el split Como 160 O algo así Estábamos Mierda Estábamos por acabar El juego ya Eran 6 y medio Empujones creo O 6 y cuarto Creo que eran 6 y cuarto 1 2 3 5 6 Vamos a hacer Medio No sé yo Si está esto No sé yo Si está Suficientemente Al fondo Aquí 1 Y un poco Si yo creo que se Que me encantan Las competencias La magnum Un momento 1 2 Un poquito más Yo creo que Así debería Mierda Yo creo que así Debería enganchármelo Que me encanta La escopeta De la magnum Cuando la A mi me mola mucho Cuando revientas Cabezas con la magnum Estato guapo Es en plan Boom Y le explota Le estalla la cabeza El sonidito Que hace cuando le estalla La cabeza Está muy guapo Vale Pillamos la llave De tréboles Por aquí Ya le podía pasar Lo digo siempre El spray a Leon Así no estoy yo Sufriendo con Con las curillas Hasta luego Perro Fuck Tu puta madre Perro Hijo de puta Leon Leon ¿Puedes escucharme? Ya Ada Ada, espera ¿Has encontrado algo? Aquí Pero la waifu No nos hace Ni puto caso Nunca Wait Ada Wait Voy a estar así Cada vez que lo runee Ya voy avisando Voy avisando O sea Voy a estar así Cada vez que lo runee No hay No se puede no hacer No se puede no hacer Fuck No me piques No me piques Esa La del fondo Siempre hace lo mismo Con lo que he visto No me piques No me piques No me muerdas Hijo de puta Let's go Vale Split 82 Ahí estamos A duras penas Vivos Me van a matar En Red Halway Ya lo digo Con esta vida No Con esta vida No paso Red Halway Suerte si paso El Licker A ver Lo voy a pasar Pero Super jodido de vida No 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 Ok No recuerdo si había alguna colación entre esto y Red Halway Así que probablemente no pueda hacerlo De hecho no hay ninguna Acabo de recordar Voy a morir En la línea de antes de Red Halway Quizás si gasto algo de Magnum Pero igual me quedo sin Magnum Para el Birkin final Y para las líneas finales No se No se No se No se De hecho No se Cuando hay que equiparla Yo me la voy a equipar Ya Que luego se me olvida Con la vida que tengo Imposible Ya lo digo Con la vida que tengo No No voy a hacer esta línea Ok Encontré una forma Eso ha sido con un solo disparo Eso ha sido un solo disparo Eso ha estado bien Vale Tengo suficiente vida todavía No Ok Eso no ha estado mal Eso no ha estado mal Ah Dámelo 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 Eso no ha estado mal Todavía no necesito tirarme el spray Obligatoriamente Porque todavía voy corriendo No ¿Qué dices? What the fuck? Es la primera vez que me pega Será porque le he hecho la línea muy mal Ok Let's go Vale A dos Tres uno A ver que me coloco bien La Joder Vale Tengo que mirar el teclado Eso ha sido muy triste Ok Vale Ahora me autogira Creo Creo que autodaba la vuelta Eso es Así que no tengo que hacer nada Ahí Quiero pillar el Hijo de puta Ah Ok Casi salgo otra vez Sin esto Ya me ha pasado más de nuevo Como No está pensado Para que pilles Curaciones Ok 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 No 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 Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ya sé cómo hacer la línea Esa súper jodita Con un solo disparo Porque ahora de vuelta Es muy fácil Sobre todo si he matado al del fondo Ahora solo tengo que Ir pegado por aquí Hacer así Y hacer así Ah Yeah Así Qué placer Ya está F Me da cosita el juego Y tal Todavía Un poco Me dan respetillo Los zombies Aquí Arriba Hay un puto Chupador Olése golden Claro que sí No me comas el culo Payaso Gracias Muy bien Todo correcto Aquí Descansar un poco Sigo vivo Voy a llegar a mutanto Llego con siete balas Si fallo una sola bala En mutanto Porque son seis Pero siempre fallo una Si fallo Más de las que suelo fallar En mutanto Me he quedado sin balas Y no puedo pasarlo Porque he gastado Una bala de magnum Antes de red hallway Lo cual me va a hacer Consistentemente Pasar de red hallway Porque si ahora Y ahora Recuerdo que es Prederecha Que esto siempre se me olvida Ah Me voy acordando del run Conforme lo voy haciendo Por eso es golden Siempre se me olvidaba Eso Voy a poder llegar Consistentemente A mutanto A partir de ahora What the fuck Ah Me abre el menú Después de eso Ok Vale Ahora por aquí Meter el angraje Vale Se nota la mejoría O sea No es muy difícil En los primeros runs Todo obviamente es horrible Al principio Y luego A poco que lo juegues un poco Pues va mejorando cada vez más Pero Exactamente Voy mejorando cada vez más Lo cual Me gusta Y esto es la mitad del juego ya El world record llega aquí En 24 40 O algo así Yo llegué en 28 30 Así que ni tan mal Ni tan mal Perder 4 minutos Con respecto al world record En la mitad del juego Pues A mi me parece que está bien Siendo que no tengo pipi Me parece que está Bien Va a ser un Novatísimo Lo dicho Si hago sub hora La vez que me lo pase Por primera vez Pues yo contento Pero mi estimado Va a ser una hora 4 minutos Más o menos Estaré entre los 5 o 6 últimos Pero bueno Yo que sé No estoy último Al menos Venga Responde Responde No creo No creo Esto Y me gusta mucho Que se puede descansar Es en plan Cierras los ojos Te estiras un poco Bebes agua Esto me gusta ahora Cuando Cuando me grinde El juego Será un coñazo Tener que parar Todo el rato Pero bueno Cuando me lo grinde Si que va a ser un coñazo Pero ahora mismo Es súper relajante Runear esto Aguanta Aguanta Ben No Me están partiendo el pecho Soy el Valencia Y voy ganándote 2-0 Bueno pero el Atleti Ha remontado En el 90 y tantos Me lo perdí Porque estaba en el stream Efe Dios mío ¿Qué fue eso? ¿Dónde vas? A la planta química Espera Tengo una sensación Que es donde encontraré a John Ada Espera ¡Hey! No te hacen de puta casa Loco ¿Me lees? Claire ¿Me haces tu caso? En la parte de la parque ¿Me haces? ¿Me haces? Estoy fuera de aquí Y me voy a ir al suero ¿Me encuentras ahí? Ya Estoy en mi camino Que eso es a la La Best waifu para muchos Claire Me cago en Dios A ver En una apocalipsis zombie Supongo que Tampoco Va a estar Muy amigable Digo yo Pero yo que sé Ay mierda Siempre me salta esto Ha sido golden Pero siempre me lo salto Charco 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 Araña Araña Charco 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 Vale No me he comido el veneno Y se viene Mutanto Se viene Mutanto Que siempre me jode El hijo de puta Yo creo que Este puede ser un buen run Para pasármelo No he practicado el Birkin Y solo he llegado Una vez al Birkin Final Y de hecho Ahora el train El train Birkin Me da por culo Porque la primera vez Me lo pasé muy fácil Solo me dio un golpe Y ayer Me dio como 5 golpes Y yo creía que estaba a punto de morir De hecho estaba a punto de morir No Que mal Dos Tres He fallado Varios tiros ¿No? Ah Está muerto Yo creía que estaba fallando Todos los tiros Ah pues Me lo he pasado Sin recibir daño Eso si He disparado todas las balas Yo creía que estaba fallando Todos los tiros Eso ha sido super perfecto ¿No? What the fuck No ha sido eso super bueno Ada Wait Ah joder me sale automático Macho Me sale puta automático Cada vez que oigo Ada tiene Eso ha sido muy buen combate Es el mejor combate Siempre me golpeaba Y siempre venía jodido de vida Y ahora estoy como Full a tope I know Look Ada Suck my fucking cock If we don't fuck together All right My way is In your I don't know Ah Como esto es un PB Me voy a contener un poco De hacer comentarios Sobre trincarme A mamacita Ada Para más info Rule 34 Ah Ada Wait Aquí nunca me acuerdo De la puta ruta Y siempre me equivoco Creo que la primera derecha Y luego Ah no Aquí me meten un tiro Vas Wait No sale solo Fuck Oh Leon I don't care about you I have to talk to her And I don't care about your fucking I don't know ¿Cómo suenan esos goldens eh? Se nota que es la primera vez que Bueno, la primera vez A ver Que es de mis primeros runs Bueno, a ver Nunca he completado el run Se entiende Yo que sé No me voy a contar Hola, soy Aneth Y te voy a contar Todos mis planes Antes de matarte Porque tiene sentido Lo que dije ayer Básicamente Y luego no te mato Porque siempre me pasa algo Porque soy quizá La persona con más Ada Wong Es la persona con más Guionazo De todo el puto juego Guionazo ¿Qué sabe esta vez? ¿Terremoto? ¿Tubería el de la cabeza? O las dos Guionazo Es muy fácil Aneth Presiones el gatillo Y lo que hay delante tuya Se muere Pero No tienes por qué Contarle todos tus planes Antes de matarlo Va a estar muerto Le da igual ¿Sabes? A no ser que Seas de esas personas Que te gusta desahogarte Y luego Te desahogas a hostias O algo así En plan dices Jaja, te odio Y luego le pegas No sé Bueno Eso es más común Sí, pero A ver No le cuentas tus planes malignos A alguien al que vas a matar No tiene mucho sentido Si se te encasquilla la pipa El otro se queda vivo Y sale todos tus planes malignos Y te mete una hostia en la cabeza Y te mata Y te jode Y además Se lleva tus planes malignos A la tumba O sea Te llevas tú Tus planes malignos a la tumba Habiéndoselos revelado al otro No que si Se te encasquilla la pipa Pues Igual Os mandáis los putasos Pero El que gane por fuerza Pues Y si pierdes tú por fuerza Pues no se llevan tus planes secretos Y tal Y no sé Dedo en el ojo Yo que sé Vamos Toda esta escena es una Gilipolle Dispara y ya está No hace falta que lo cuentes todo Pero bueno Los que estamos mirando Tenemos que saber la historia O también podrían haber hecho En vez de guionazo También podrían haber hecho Papelito en el suelo Wow Mira El secreto de todo O Que le meta un puñetazo Ahí a Anet Y le roba un papelito Y te lo lees Y dices Oh Eso hubiera sido hasta Más aburrido Toma hostia Hubiera sido más aburrido Too bad Hubiera sido más aburrido Pero más realista No sé Que el guionazo este Guionazo 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 Mira la siempre Que cocodrilo Guionazo Toma golden De guionazo Y ahora Cocodrilo Pero te moriste Y ahora el lion A.K.A. Me han disparado Y por cubrirle el tiro a la pava Y ni siquiera me presta atención Recibiendo un balazo por ella Se levanta por su cuenta Para seguir simpeando El lion el sim Es capaz hasta De recibir un balazo Por una pava Que acabo de conocer Ahora Siempre pillo el medallón ahora Cuando en realidad Se pilla Después a la vuelta Pero como estoy acostumbrado Pues Sé que luego No se me va a olvidar Pero Por si acaso Yo lo pillo ahora Es más rápido Pillarlo luego a la vuelta Pero siempre me equivocaba Y ahora Pues Me he equivocado otra vez Un poco a posta Por si acaso Para no tener que pensar luego Ahora no tengo Más que pillar uno Luego No tengo que pensar mucho Fuck Esta vez no me he confundido Y he pillado la pala de escopita Que me he pasado las otras dos veces No Ahí está Que por cierto No tengo balas de magnum Debería cambiar a la pipa normal Porque tenía que usarla Para el Para el train Cuando estamos dentro del tren Tengo que usar la pipa normal Así que Antes de que se me olvide Aprovechando que nos abren el menú Ya Como me abren el menú automático Ya sería desperdicio Por cierto Hay dos plantitas Estoy en fine Voy a asegurar Voy a ir super pussy Todo lo que no sea esto Va a ser Ganar tiempo Estoy en verde Pero Me da igual perder Cuatro segunditos Y como sé que necesito el espacio Fuck What? Desconfigurado Está desconfigurado Se me ha quedado What the fuck? No me jodas Que voy a Vale Se me había desconfigurado El puto teclado Creo que se ha quedado pulsado Pero ya funciona Por si acaso Te he desconectado al mando Su puta madre Digo No me jodas Que voy a perder el ram Por Por controles locos Me hubiera Si esto Si tuviera PB Y estuviera en PDP Me hubiera jodido un huevo Pero bueno Como No tengo Ningún ram Pues da igual Vale A ver si hago bien esto Se me había olvidado Que también necesitaba La pistola Para Vale Ok 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 Golden Pero Si golden Golden Vale Y ahora Mi parte favorita del juego Cuando Ada se saca El rollo vendas del coño Y me parsea un poco Y ya no me pasa nada Porque me ha puesto Un trocito tela En la herida Estamos bien Cuando te peguen un balazo En el puto pecho Te lo vendas Y no pasa ni media Loco Lo digo por experiencia Me han metido a mi Siete balazos Y todo Bueno Tenía A una pava al lado Con Un rollo vendas Metido por el coño Y me ha parciado Y no ha pasado nada Os enseñaré los agujeros de bala Pero Está Complicado el asunto Ah ¿Qué coño tenía que hacer ahora? No me acuerdo Ah si Tengo que pillar el otro medallón Vale Noto como que Voy mucho más fluido Como que ahora Me acuerdo de las cositas Y tal Y puedo estar más atento A hacer Mierda No me acuerdo de eso Puedo estar más atento A hacer las líneas Un poco mejor Que a Que a Estaréis yendo bien Por aquí Así que Igual hacemos subora En el primer run Si me lo Mierda Siempre me equivoco ahí Ah Si me lo llegó a pasar Igual hacemos subora El zombie Que me muerde La puta Pierna Que me muerde El hijo de puta Me muerde El hijo de puta Mierda Era para el otro lado Ok Este run va como Bastante bien Joder No sé Estoy mejorando No era muy difícil Pero lo que digo siempre Pero yo que sé Motiva A hacer algo Actual Y que actual Sientas como mejoras Lo cual No suele pasar mucho En los juegos A los que juego Starcraft 2 Antiguamente en el LOL Sentía que no mejoraba Una mierda A pesar de practicar Todo el día Ah Está guapo De vez en cuando Sentir como que Avanzas En la vida En vez de quedarte Estancado Como un gilipollas Ah Está guapo Fuck El otro día Me pasó lo mismo Me pasó la puerta Vale Ahora solo es Disparar a la manita Que el otro día Ayer Lo hice muy mal No sé por qué Y es Todo fácil Ah Porque no tenía Ni siquiera tenía Equipada la pistola Ya está Boom 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 Al pozo Loco Ha perdido un dedo Y ahora Que Que no se me olvide Que me puedo mover Que el otro día Me quedé media hora quieto En plan A ver si sale la cinemática O algo Después de esto Me quedé quieto Y es en plan No pasa nada Están quietos Aquí Me quedé quieto Un buen rato Sin moverme Yo creía que Que había cinemática O algo ¿Sabes? Y cuando me di cuenta Que no Digo Soy gilipollas Por cierto Split 130 Vamos a llegar al train Y aquí siempre me equivoco Era por aquí Creo Ada Me estás Jod... Ada Hija de puta Fuck you Fuck you Ada Me ha jodido Ahora es por izquierda Ahora sí que es por izquierda No Podía haber pasado de sobra Joder Me va a morder Hasta el apuntador Hasta el apuntador Macho Eida Me estás jodiendo El otro día fallé En la línea Y esta vez Me he acordado No Fuck Ok No pasa ni Media Tengo un baúl No Ok Aquí voy a perder Un poco de tiempo Sé que me tengo que tirar El Ferrari Luego antes del train Birkin O sea Ahora Porque no me caben Las llaves En el inventario Pero What the fuck Joder Creía que estaba En el otro tren Estoy gilipollas Que estoy perdiendo Un huevo de tiempo Di que si Ahí da Comete eso Vale Javes 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 Balas 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 Eh pues No me tengo que Oh este menú Se hace luego Poniendo las Se hace Se hace ahora El menú Porque tengo que poner Las llaves Y ya aprovecho Si lo haces todo Tengo un spray Aquí Nunca me había sobrado Nunca me había sobrado Ok Ah voy Es Voy muy bien Voy muy bien Eh comparado con Con como suelo Venir yo Claro en realidad Para un runner Normal Pues esto es una mierda Ah Se me ha olvidado Salta esto Train Birkin A ver como me sale hoy Wait Me quedan 30 splits Para acabar el juego Snap Autofit Snap Autofit Ah me encanta Esa puta Snap Autofit Señor Puto Birkin Está Enfadado Y me tira Una barra Se ha tilteado Le he inteado La partida del lol Y me ha tirado La barra A la puta cabeza Y le sale otra cabeza De hecho De lo tilteado Esta Y le salen Igual Va a ser de mi barrio Este Le han salido navajas Así De gratis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Se supone que ya debería estar Nunca recibo tanto daño Uno más Creo Ah he gastado para las demás ¿No? Ah no Vale Son diez Se me había olvidado Era una más Ah vale Yo que sé Ah ¿Cómo se hace esto? Bum bum Cojonudo loco Me sobran cuatro balas No sé si para el Birkin final Voy a tener suficiente Ah Así que estoy Jodido Estamos Jodidos He gastado Demasiado Amunicio Creo que No me lo paso Aunque voy Mejor de vida que nunca Snap Autofit Ok Y ahora Censurado El mejor combate Contra el Train Birkin Que he hecho Nunca fue el primero Me dio un golpe Y lo maté Todo de seguido Desde entonces No he hecho un combate Lo bueno es que ahora No tengo que pillar El spray de De donde El fusible O lo puedo pillar Y guardármelo Que es lo que voy a hacer Voy a llegar a Esta vez me lo paso Este es el bueno Voy a llegar al Al Birkin final Con el spray guardado Porque como me he tirado Ahora El que me salió a tirar Antes del Train Birkin Me puedo Guardar el siguiente Porque siempre iba aquí Jodido Me tenía que tirar el siguiente Así que voy también De vida que voy a A poder guardar Un spray Para el Birkin final Así que será Si me faltan balas Que no me lo pase Pero por curaciones Debería estar bien Porque voy a llegar Con un spray Y podría pillar La planta de aquí Si me cabe No se como voy a ir De inventario Pero creo que Creo que voy a pillar La planta también O sea Soy un novato Lo que quiero es Pasármelo Y luego ya tener un tiempo Y ya ir Practicando las struts Y demás Y ya no necesitaré Curaciones Creo que me cabe Todo lo que Todo lo que necesito A partir de ahora Porque el fusible Eh Las balas de Magnum Que no se me olviden No se yo si me cabe ya todo De hecho A el Con las balas de Magnum El fusible ya no me cabe No tenía que haber pillado La planta de nuevo No tenía que haber pillado La planta No tenía que haber pillado La planta No tenía que haber pillado La planta A ver Por aquí Por azul Y aquí Full izquierda Yo creo que me lo paso Tengo muy buena sensación Con este run Muy buena sensación Y que voy a llegar Con un spray Al final A no ser que la lie Muchísimo 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 Me lo paso La tengo que liar Muchísimo Pero muchísimo Y voy a recargar La Magnum No me fío Voy a gastar tiempo En hacer otro menú Voy a recargar La Magnum Sé que el piramid Que llega con cuatro balas Y cuatro balas Es suficiente Para llegar a la segunda fase Y luego recarga Y luego recarga entre medias Pero yo no sé Si lo voy a hacer bien Actual Y jodo el timing No, no voy a recargar Ah no Espérate Espérate Que Yo voy a disparar Yo voy a disparar En cierta zona Entonces sí que tengo Que recargar No sé si voy a tener balas Actual Porque hay Una zona En la que yo voy a disparar Igual Tendría que disparar Con la otra pistola Voy a tardar mucho Pero Actual Si tengo balas Debería hacerlo Con esa pistola Es que voy a Tradear mucho daño Si no Tengo que poner esto aquí Se me está olvidando Por hablar demasiado Voy a focusarme un poco Este ram va bien Coño Quizá no de tiempo Pero sí de Estoy gilipollas Vale pues he perdido tiempo De gratis ahí Se nota que no estoy Con mucha tensión La ventaja De que sea Mi primer ram Esos dos segundos Que he perdido Por estar bebiendo Pues son time safe Para más adelante Split 148 Solo quedan 20 Para terminar Solo quedan 20 Para terminar Y me han saltado Buen RNG Buen RNG No recibo daño Buen RNG Va todo de puta madre Ahora a ver Si hago esto bien Buen RNG Estoy llegando Con un spray de sobra Y con la vida a tope Buen RNG Nice 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 Esto es otro golden Esta tiene que ser La buena Fuck Esta tiene que ser La buena O sea Llego con Y esta vez No me ha mordido Esta que siempre me muerde Don't do it Nice Aquí siempre me muerden Una vez Joder Lo estoy haciendo De puta madre Aquí siempre me muerden Tío Vale Si a la vuelta No pillo daño Voy a tener el spray Gratis Y no voy a tener Que coger las plantas Vale Vale Va muy bien Tío Este tiene que ser El RAN Este tiene que ser El RAN Estoy Fucking a tope Con un spray de sobra Estoy que Voy a coger Una planta verde También ¿Qué pasa? Que soy muy bueno Tío Voy a estar focus Porque Voy muy bien En esta me lo paso Voy a coger una planta También Por asegurar el Birkin No me cabe Ah Se me había olvidado Buena RNG ahí Si no me dan Otra hostia No es justo Donde ando prendidos yo Ah Si Yo a ver si Me lo paso Tío No Tengo que estar focus Que estoy haciendo gilipollas Un momento Ayer me morí aquí Justo Ayer me morí aquí Porque iba a un toque Ahora voy con toda la vida Salvo por la hostia Que me ha metido El compañero Espera ¿Qué tenía que hacer aquí? No me acuerdo What? Se me ha olvidado Ah Volver a azul Voy a estar focus Que Se me está pirando Tenía que ir aquí Joder Casi se me ha olvidado El run Me ha dado algo Y ahí Tengo otro spray Así que Me puedo tanquear Esto sin problema Porque aquí tengo Otro spray Que aquí La otra vez lo hice Gastando balas Ahora lo voy a hacer Tanqueando ¿Puedes pillar El modisk Please? Vale Y sigo teniendo Bastante vida Oh No puedo llevar No puedo llevar Curación al virking final No No puedo llevar Curación al virking final Salvo las plantas De donde los leakers Yo creía Que iba a poder Llevar un spray Fuck Así que No voy tan seguro No voy tan seguro Al virking final Que mal Ah Te dije que al final No Que no se hacía la carrera Vale Vamos a focus Que se puede ser Mi primer intento Que me lo pase Es la tercera La vez que llegamos Hasta aquí Así que A ver si sale A ver si sale Gente No voy a ir Con el spray Y me han metido Una hostia Los leakers Me pueden dañar Un poquito más Y el pasillo De naked También me puede Serir mal Pero Espero Tener algo de suerte Estoy jugando Mucho mejor Que en ninguno De los otros tribes Que Obviamente Soy novato Estoy haciendo La mierda Pero Con respecto A otros runs Voy mucho mejor Así que ya solo es No recibir mucho daño Antes del virking Y luego hacer el virking Bien Solo he peleado una vez Contra el virking Y me morí Ada wait Solo he peleado una vez Contra el virking Y me morí Split 161 Solo queda la pelea Contra el virking Osea ya hemos llegado bien Activated Activated Aborted Como le gusta a Capcom Poner a Cuentas regresivas De autodestrucción Al final de los juegos Lo hacen en todos Osea aquí no es una cuenta Regresiva como tal Pero Es una cuenta regresiva Leon Ada wait Leon Hand it over Dame el puto G-Virus Loco He estado esperando Leon ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ada Wong La pava a la que le puedes Meter a 17 balazos Que va a seguir Como si nada La pava Self-destruct System Go is Activated También Lo hacen Siempre No que andes Escucha Ahora Hand it over Te acabo de conocer Pero Ya Te sientes Tradicionado No lo vas a hacer No me vas a disparar Porque nos conocemos Desde hace 10 minutos Bueno 20 Desde hace 25 minutos Ojo Estoy en el minuto 54 Haré su fora Gente Wait Voy a hacer su fora Gente En el primer run Mi estimación Mi estimación Primera fue Una hora y 4 minutos Puedo hacer su fora Y por bastante Puedo hacer el su fora Creo A ver si sale Gente A ver si sale el su fora Estaría guapo En el primer run Hacer su fora Estaría guapísimo En el primer run Hacer su fora Pero me va a matar El puto bisque No Super drama Te acabo de conocer Bueno Podéis callar el jack Quiero hacer su fora Quiero hacer su fora Cállate Suéltala Es una perra Va a sobrevivir Igualmente Osea Va a hacer el ninja Se va a poner a saltar A lo Mario En plan Uhu Y va No me sale bien las voces Va a saltar Entre coso y coso Y va a caer al suelo Y bueno Y se cae Solo se le corta Medio corazón Así que Ah Tómalo por culo Te fallo en payaso No Aparte de mi Quisiera que estos juegos Estuvieran en japonés Original Solo para escuchar A ir a decir Oni-chan No se si Iba a decir Oni-chan Pero seguro que es Watashi wa A Uhuh Eh Eidaga Eidogonku Um Yeroskunosimais Onegaisimas Um Um Eh Orenosinsindaisuki Uh Lyon Lyonu Koon Oni-chan No sé WTF No sé por qué he cambiado Um Eso Sí Vale ¿Se puede pillar esa pistola? El Soudestruction Sequeño ha sido activado Era por No era por aquí Ah, 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 no, no, no me golpeas Por favor, por favor, por favor, gracias Me he equivocado de camino En un momento raro, ese Estaba ahí en japonés diciendo Que le gusta el O-Chin-Chin Me gusta bien fuerte el O-Chin-Chin Ah, la voy a, creo, tenía buenas Sensaciones con respecto a este ram, pero creo que Ah, Naked, los Naked Se me ha olvidado, los Naked He matado al otro, ¿no? Sí, sin cabeza Ah, coge la planta Mierda Vale, después de meter la llave sí que puedo Lo voy a asegurar, gente O sea, ¿what? Ah, es el Es que te muevo, no, la llave Ah, después de hacer esto sí que me voy a curar O sea, voy a hacer Esta cosa No, no voy a hacer una mierda Ah O sea Voy a, no voy a arriesgar una mierda En el Birkin Voy a llegar full vida y voy a llegar Con una planta adicional Bueno, mira Pues voy a llegar full vida y ya está Que le follan Es que si no me van a morder otra vez Ahm Tengo 17 balas Debería ser suficiente, ¿no? No hago sufora ¿Hago sufora, gente? Si me lo paso yo creo que hago sufora No mucho pepos hay Si te gusta Si te daisuki El ochinchin Pero, pero bueno Si te gusta Daisuki El ochinchin Igual no tanto pepos hay Porque estás todo Todo Aisuki Con el ochinchin Tres Cuatro Y cambia de fase Déjame matarte Por favor Supercampeones Muchos pinchos Eres un mal chico Déjame matarte Sí, sí, sí Buguate 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 No Muere, muere Por favor, muere Buguate más Sí Está muerto Está muerto Está muerto Supora, supora Está muerto, ¿no? Está muerto Está muerto ¿Qué tenía que hacer ahora? No me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo Se ha buggeado Que flipas, ¿eh? Eran solo dos puertas Ir al ascensor Y aguantar Y salir Creo No sé No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué había que hacer aquí? Supora, supora, supora 58 Espero que se pare el timer No me jodas ¿Por dónde era? No me acuerdo ¿Es al final de este pasillo? Aquí, aquí Ya se acaba Fin Supora Vamos Ahí estamos Primer PB Encima Mi previsión era Una hora, cuatro minutos Y hecho 58, 16 Que, espera Se ha congelado el juego Bien, vamos Ahí estamos Staff Planning No sé qué Esto se puede saltar No quiero liarla Dame el final Vamos He cumplido la previsión Seis minutos más rápido De lo que yo creía Que me lo iba a pasar Primer PB, gente No he esperado Hacer su bola En el primer PB Let's go Dime el tiempo Dime que está bien 58, 16 Así que esto es enviable Dime que está bien